¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy les voy a enseñar una jugada majestuosa para llevarte a tu rival de fútbol calle cracks. Adiós amigos, hoy les traemos un maravilloso autopase para desequilibrar la estabilidad de tu oponente y te puedas llevar a ese rival que tanto odias con un maravilloso regate. Así que amigos, si eres amante del fútbol sala o fútbol calle, por favor deja tu poderosísimo like para que así pueda ver cuántos fans son de este tipo de fútbol y pueda subir más tutoriales como estos. Y bueno crack, sin más por agregar, empecemos con este video. Antes de pasar con el video tutorial, quiero recordarles que este va a ser explicado para las personas que manejan el balón con la pierna derecha. Pero si tú eres zurdo, solo haz los pasos de manera contraria. Un ejemplo, si yo digo pierna derecha, tú lo vas a hacer con pierna izquierda. Y también es importante destacar que para esta jugada se puede aplicar en cualquier parte del campo y que el oponente o el rival debe de estar enfrente de nosotros. Ya aclarado todo lo anterior, ahora sí cracks, vamos a empezar con el primer paso. El cual va a ser jalar el balón con la suela de nuestra pierna dominante de forma lateral, dirigiéndolo más o menos a la parte interna de nuestra pierna no dominante, para que así este pueda chocar y al momento de que choque, vamos a levantar un poquito esa pierna con la que chocó, para que así este se pueda levantar como lo están viendo en el ejemplo. Una vez elevado el balón, lo que prosigue es que como segundo paso le daremos un toque con la parte interna de nuestra pierna no dominante, con la misma pierna con la que hicimos levantar el balón, direccionándolo hacia nuestro lado dominante, como se muestra en pantalla. Una vez haciendo el paso anterior y con el balón en el aire en nuestro lado dominante, como tercer paso, le daremos un toque ya sea con la parte interna o con la parte de la empeina de nuestra pierna dominante, direccionándolo hacia un costado del rival para así provocar un bellísimo autopase. Para que esta jugada sea perfecta, tanto el paso número 2 como el paso número 3 deben de ser hechas de una manera rapidísima, para que así el rival no sepa dónde está la bolita y nos lo podamos llevar de una manera increíble. Así que amigos, si se te complica hacer los últimos pasos, yo te invito a hacer este ejercicio en el cual estás viendo en tu pantalla, el cual se trata de dejar caer el balón más o menos a la altura de la cintura y cuando éste se encuentre en el aire, haremos estos dos toques rapidísimos del paso 2 y paso 3. Y ahora así amigos, para finalizar combinaremos los pasos anteriores y así tendremos un autopase que sorprenderá a cualquier oponente. El consejo humilde que te doy crack es que practiques, practiques, sí practiques hasta que te salga y que pongas mucha atención a los pasos y detalles que te doy para que así te puedas salir a la perfección. Y bueno amigos, amigos, gracias por ver el video. Gracias por disfrutar de este bellísimo tutorial, no olvides ponerlo en práctica para que así la tengas en tu repertorio y lo puedas sacar en un partido importante. Si aún no eres parte de la familia de los titanes, te invito a que te suscribas y actives esa campanita para que así puedas ser notificado cuando subamos un nuevo videotutorial. Hasta aquí dejaremos el video crack, yo soy tu amigo El Vecino y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau. 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 Aga y